El proyecto se llama Diferentes factores pedagógicos en el desarrollo de habilidades pianísticas en edad adulta. Los invito para que ustedes se acercan con mi investigación de nuestra área, como soy jefa de Cátedra de Piano, para que podamos juntos divertirnos e investigar cómo desarrollar alumnos en edad adulta. Como son alumnos adultos que llegan con nosotros, también tenemos conservatorio, pero nos interesa en esta investigación alumnos adultos. Nuestra investigación es educación musical. Nuestro plan de investigación es dejar un manual que puede ayudar a generaciones que vienen a estudiar música usando este manual, desarrollarse. Y tenemos plan de dejar para cuatro años de estudios que van a seguir alumnos este manual. Tenemos ya representado primer año de estudios, primer manual y nos falta tres. Están todos cordialmente invitados. Gracias. 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 Gracias.